Acá en el Carta Baila y con tu nombre suele la paz que ha sido un grito, nuestra corrales de la tierra, y la tierra con tu paz, en tu casa de ti el corazón, suele la paz que ha sido un grito, suele la paz que ha sido un grito, suele la paz que ha sido un grito, nuestra corrales de San Simón. Hacer en la Ciudad de la Colación por boats en Each Pullman suele la paz que va al Senhor Hacer en la Ciudad de la Ciudad de Magal Savon Hacer en la Ciudad de los Mujeres La Carta Baila ¡Gracias! 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 ¡Ay, moreна del alma! QuisieraENamorarte ¡A todo mi sentimiento morena! Que amor quisiera entregarte Besando con esta salida morena Me bailaré de esta moral Besando con esta salida morena Me bailaré de esta moral Al todo se mueve mi morena Vuelo con el sexual Al todo se goza mi morena El baile de esta moral Al todo se mueve mi morena El baile de esta moral Al todo se goza mi morena El baile de esta moral ¡Fuerza, San Simón! Con tus cuarenta años Y San Simón querido ¡Fuerza, San Simón! Bailan alegres con este son Trajes de luces multicolor Caporal es lo mejor Los caporales son lo mejor Bailan alegres con este son Trajes de luces multicolor Caporal es San Simón Y nuevamente ¡Fuerza, San Simón! Por tus cuarenta años ¡Fuerza, San Simón! ¡Fuerza, San Simón! ¡Fuerza, San Simón! Para que mis ojos puedan deleitarse con tu mirar Y el movimiento sin parte en tus caderas irán Enloqueciendo mi alma morena